La inspección de tránsito y transporte ha venido intensificando los diferentes operativos durante las últimas semanas en el municipio. A raíz de esto se ha incrementado el número de conductores sancionados, al igual que vehículos inmovilizados por no tener la documentación al día. Nos dedicamos a hacer los controles, más que todo a vehículos, porque ya se ha hecho mucho operativo a las motocicletas, bicicletas. Nos dedicamos para el fin de semana a vehículos donde se encontraron vehículos que no tenían la documentación al día. Conductores que no se encuentran con la licencia acta para conducir un vehículo. Acatamos el requerimiento de la superintendencia de puertos y transporte, donde hay que hacerle mucha operatividad a los vehículos de servicio público, donde se le está revisando día por día su documentación y el estado del vehículo. Durante estos últimos días también se han venido realizando varios operativos en contra de la conducción de vehículos en estado de embriaguez. En los operativos del fin de semana fue sorprendido un conductor de motocicleta conduciendo en estado de embriaguez, para el cual se le hace el procedimiento respectivo, arrojando un grado 1. Es de anotar que el grado 1 de alcoholemia conlleva la inmovilización del vehículo por tres días, una multa de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, 30 horas de trabajo comunitario y la suspensión de la licencia de conducción por tres años. Se hace el llamado a la comunidad, tanto que las acciones de los agentes de tránsito van más que todo encaminadas a la prevención, a la seguridad, y como lo habla el artículo 55 de la ley 769, toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor, pasajero, peatón, debe comportarse de una manera que no obstaculice ni ponga en riesgo la vida de los demás. Así mismo debe obedecer y acatar los requerimientos que se le hagan a las autoridades, que no siempre lo hacemos por estar hostigando, simplemente lo que queremos es la prevención, y que la gente todavía no ha podido tomar cultura frente a esta situación. Durante este puente festivo se han venido intensificando los operativos tanto en la zona urbana como rural del municipio, con el fin de garantizar la seguridad vial de propios y visitantes.